Bueno, bienvenidos a este vídeo. En este caso vamos a ver la actuación realista, fundamentalmente a través del análisis del llamado método Stanislavski, que es no solamente el más importante o desarrollado método de actuación a nivel mundial, sino también tiene el mérito de ser uno de los primeros, es más, una de las primeras reflexiones sobre el arte del actor. Aquí probablemente encontremos el mérito más importante de Stanislavski, a lo largo de la historia del teatro el actor pareciera ser la gran figura omitida, al menos en lo que respecta a la teoría teatral, y esto tiene que ver con muchas cosas, primero con obviamente la condición de origen del actor, en el antiguo teatro griego los actores eran esclavos, no gozaban de una gran reputación, al contrario, hecho que se va a mantener hasta ya entrada, hasta después del renacimiento, digamos, donde comienzan a aparecer actores profesionales, y entonces siempre hubo, digamos, siempre hubo una sospecha sobre el actor, como si el actor representara lo corporal, lo físico, a diferencia del autor que representa el mundo de las ideas, de la abstracción, siempre hubo una predominancia al campo de la dramaturgia por sobre la actuación, y la actuación siempre quedó como disminuida, fíjense que esto se pone de manifiesto muy rápidamente cuando leemos el que es probablemente el primer texto teórico sobre el teatro, que es la poética de Aristóteles, la poética de Aristóteles se escribe en el año 330 a.C., hay que decir que Aristóteles la escribe no como un libro con la intención de que circule, de que se lea, sino como una serie de apuntes personales propios para sus clases, aún así, si uno lee la poética de Aristóteles, entiende muy rápidamente que para Aristóteles, cuando Aristóteles habla del teatro, no habla del teatro como acontecimiento vivo, sino de los textos dramáticos, y a lo largo de todo el libro es minúsculo el interés que Aristóteles le concede al actor. Es muy difícil encontrar a lo largo de la historia teatral ensayos, libros, propuestas teóricas que aborden la tarea del actor. Hay obviamente sin duda textos como la poética que trabajan sobre la dramaturgia, incluso hay tratados sobre escenografía, sobre construcción escénica, pero la actuación parece ser como el gran terreno omitido en la historia del pensamiento crítico de lo teatral. De hecho, salvo algunos intertextos shakespearianos, esos textos que Shakespeare colocaba en sus propias obras, y que eran metateatrales, que hablaban de lo teatral, y algunos otros textos o reflexiones que podemos encontrar en diarios o en biografías de los propios actores, es casi imposible encontrar un pensamiento profundo sobre el arte del actor, hasta la paradoja del comediante de Diderot. Que tampoco es un gran libro sobre la actuación, ¿no? Hay que decirlo, gira en torno a una única idea, que es el problema de si el actor debe o no ser emocional, ¿no? Es algo que también vamos a charlar hoy con Stanislavski. Pero digamos, hasta la paradoja del comediante de Diderot, no hay prácticamente un libro crítico sobre el arte del actor. Así que aquí tenemos un primer gran mérito de Stanislavski, que es el primero en formular una teoría completa, desarrollada, sistemática, profunda, sobre el arte del actor. Stanislavski trabaja sobre dos campos, el campo de la teoría y el campo de la técnica. De hecho, cuando leemos a Stanislavski encontramos, en primer lugar, una teoría, que es la teoría realista, que da fundamento, que sostiene a su metodología, ¿no? A su técnica. Y segundo, encontramos una serie de ejercicios, de procedimientos. En ese sentido, la respuesta que da Stanislavski al problema de la actuación es realmente completa. Y tiene que ver con dos grandes cuestiones que me parece que Stanislavski inaugura. La primera es la posibilidad de desarrollar una pedagogía sobre la actuación. ¿No es cierto? Es decir, la actuación se puede aprender, la actuación se puede enseñar. ¿No? No es casual que, aún hoy, en todas las escuelas de actuación del mundo, se trabaje con los principios del método Stanislavski. No quiero decir en los programas completos, ¿no? Pero una parte, al menos, de los programas de cada una de las escuelas de teatro toma el método Stanislavski. Porque no solamente hay ahí una teoría y una técnica, sino que hay también una pedagogía. Y lo segundo, que me parece central en Stanislavski, es que al Stanislavski abordar la actuación, a darle tanta importancia a la actuación, lo que está haciendo, de alguna manera, es colocar al teatro dentro del sistema arte. Aquello que llamamos las artes, naturalmente han variado con el tiempo. Digamos, el concepto arte es un concepto que aparece en el Renacimiento, entendido tal como lo pensamos ahora, no meramente como la producción de artesanías, u oficios, digamos, o destrezas, que producen un tipo de mercancía con algún grado de belleza. Sino el concepto arte, el sistema arte, es algo que aparece recién en el Renacimiento. Y las artes se han ido insertando dentro de ese sistema de forma gradual. De hecho, el teatro es una de las últimas en acceder a esta idea de lo artístico. El teatro nunca fue arte. El teatro fue entretenimiento público, el teatro fue divertimento, el teatro fue espectáculo. La idea de pensar al teatro como... Y no estoy hablando acá de los textos teatrales, de la literatura teatral. Estoy hablando del teatro como acontecimiento, como espectáculo vivo. El hecho de pensar al teatro como arte, recién aparece en el siglo XIX, y Stanislavski es uno de los que más han hecho por lograr colocar al teatro dentro de ese sistema arte. El encuentro con Nemirovi y Danchenko es uno de esos encuentros mitológicos en la historia del teatro. Se cuenta la anécdota que permanecen toda una noche, alrededor de 14 horas, discutiendo sobre teatro en un café y que cuando salen a la mañana, deciden fundar el Teatro de Arte de Moscú. Lo cierto es que, por fuera de lo mitológico, es una de las grandes sociedades de la historia del teatro. Stanislavski se va a encargar, en ese nuevo teatro, de la dirección artística, y Nemirovi y Danchenko se va a encargar de la dirección administrativa y literaria, es decir, de la elección de todo lo que tiene que ver con el repertorio. Y es en el Teatro de Arte de Moscú donde Stanislavski va a desarrollar toda su pedagogía. Sin duda, se trata de una de las compañías teatrales más importantes de la historia del teatro, diría yo, por lo menos de la historia del teatro moderno. Y va a ser, digamos, fundadora de una enorme tradición, que es la tradición de los teatros realistas, la tradición de las escuelas de teatro, la tradición de la pedagogía teatral. Si el encuentro con Nemirovi y Danchenko es un encuentro decisivo en la historia de Stanislavski, hay otro encuentro que se produce en esos años, y que es el encuentro con Jehov, Anton Pavlov Jehov, cuentista y dramaturgo ruso, autor de algunas de las obras más importantes del realismo. El encuentro con Jehov, es decir, el hecho de que el Teatro de Arte de Moscú tome la dramaturgia de Jehov, es decisivo tanto para Stanislavski como para Jehov. Jehov había estrenado La Gaviota sin demasiado éxito. Y ahora con la versión que va a desarrollar el Teatro de Moscú, la obra es llevada al éxito, es el primer gran triunfo del Teatro de Arte de Moscú, y es lo que le permite al Teatro de Moscú insertarse dentro del sistema teatral de la época. A diferencia del actor romántico, el actor realista es un actor que tiene, en primer lugar, en relación a la acción, a sus movimientos, a sus desplazamientos, un comportamiento natural. Lo que busca el realismo es causar en el espectador una impresión de realidad, y para eso establece una semejanza, una relación de semejanza con nuestra experiencia cotidiana, con nuestra vida, de forma tal de que las acciones, digamos, de los actores van a abandonar ya toda pretensión plástica, los cuerpos de los actores no van a constituirse como elementos pictóricos en la escena, sino que simplemente van a tratar de accionar de forma cotidiana. Algo parecido ocurre en el caso de La Voz, esos recitados declamativos del romanticismo que adoptaban una enorme musicalidad van ahora a ser sacrificados en función de un uso coloquial del lenguaje y sobre todo de la construcción de una impresión de espontaneidad. El gran procedimiento del actor realista es fingir que eso que está diciendo y que eso que está haciendo se le acaba de ocurrir. Es decir, es algo orgánico de la situación. Es decir, borrar de alguna manera los rastros de que esa situación ha sido ensayada, de que esos textos han sido aprendidos de memoria, ocultar el procedimiento, algo que charlábamos la otra vez vinculado al gran elemento realista, la gran lógica realista, ocultar el procedimiento. Y ese personaje, personaje, que es el personaje realista, el actor lo construye a partir de una interioridad. Interioridad fundada en una psicología, interioridad fundada en una emocionalidad contenida, interioridad fundada, obviamente, en el gran principio de la vivencia. Vamos a comentar brevemente lo que tiene que ver con la bibliografía de Stanislavski, que es algo que trae mucha confusión, porque, primero porque Stanislavski tiene cuatro publicaciones en vida, de las cuales solo, perdón, cuatro publicaciones, de las cuales solo dos en vida, y que llegan a ser revisadas por el autor, y otras dos que se publican luego de la muerte de Stanislavski. Por otra parte, algunas de esas cuatro publicaciones fueron publicadas en Estados Unidos y en Rusia en versiones diferentes. Si ustedes contraponen uno y otro libro, una y otra publicación, van a notar que, en realidad, tiene muchas diferencias. Comisiones y agregados de capítulos, es decir, no se trata casi de la misma obra, no es meramente una traducción, son dos publicaciones diferentes. Entonces, esto crea gran confusión. A esto hay que agregarle, por otra parte, que Stanislavski, a diferencia de otros teóricos del teatro, pienso, por ejemplo, en Grotowski, no tiene un libro que sintetice todo su método, todo su sistema, porque es como si Stanislavski hubiera ido creando ese sistema a lo largo de su vida. Entonces, no hay un texto que sintetice esa teoría, teoría que, de hecho, va a ser reformulada constantemente hasta el día que Stanislavski muere. Es decir, Stanislavski se va a la tumba reformulando todo lo que pensaba antes. Es como si todo el tiempo él estuviera en proceso de creación, de recreación, de reversión de lo que produce. Entonces, hay una enorme confusión, en realidad, con todo lo que tiene que ver con cómo tomamos sus textos. Vamos ahora a abordar concretamente el método de Stanislavski, la técnica de Stanislavski, y también en este caso tengo que hacer algunas salvedades. Anticipaba hace un rato que no hay un libro en el cual Stanislavski sintetice su método. Esto obedece probablemente a dos razones. La primera es que, obviamente, Stanislavski reformuló constantemente su método de trabajo y, por lo tanto, digamos, nunca alcanzó a cristalizarlo en un texto, en un volumen. Y lo segundo tiene que ver con que las últimas teorizaciones de Stanislavski no figuran en ningún libro porque, como él teorizó hasta último momento, digamos, solo podemos encontrar alguna de esas ideas en libros de discípulos de él. Por lo tanto, digamos, plantear, como vamos a hacer ahora, que el método de Stanislavski consiste, en realidad, tiene dos versiones, es de algún modo una simplificación porque este no es un planteo que haya hecho ni desarrollado el propio Stanislavski. Es una simplificación que vamos a hacer nosotros que se hace en general por tradición, ¿no? Digo, esto circula de este modo, pero en realidad esto simplifica el pensamiento de Stanislavski. Vamos a desarrollarlo de este modo simplemente para, a los fines didácticos, a los fines pedagógicos, de poder comprenderlo, de visualizarlo claramente, pero sepan que ese proceso en la historia de Stanislavski no se vio tan nítidamente marcado, tan separado, es un proceso continuo, de algún modo. Las dos etapas de Stanislavski se sintetizan como el sistema y el método de acciones físicas. El sistema es el, corresponde, digamos, vamos a toda la primera etapa de Stanislavski que va de 1898 con la fundación del Teatro de Arte de Moscú hasta alrededor de 1925, esta fecha es mera convención, alguien podría decir algún año antes, alguien podría hablar de algunos años después, vamos a poner, a fijar por convención la fecha de 1925. La segunda parte del desarrollo teórico de Stanislavski es lo que se conoce con el nombre de Método de las Acciones Físicas que va de 1925 a 1938 fecha de la muerte de Stanislavski. Todo el teatro de Stanislavski y en general todo el teatro realista se funda en un único gran primer principio que es el principio de identificación. La identificación es una relación de empatía que se establece entre el espectador y el personaje y que hace que el espectador de alguna manera se proyecte en el personaje crea en el personaje. Para que ese efecto se produzca lo necesario es que primero sea el actor quien cree en el personaje. De ese modo digamos la identificación es una relación en la cual el actor pone todo su imaginario para construir las circunstancias del personaje. Vamos a ver que la relación de identificación lo que propone de alguna manera es una actuación en la cual el actor se convierte en el personaje y de alguna manera desaparece. El actor no es visible. Es decir, lo que aparece en primer plano es el personaje. las acciones las conductas los gestos los pequeños movimientos la cadencia la sensualidad que nosotros percibimos en el actor en realidad la atribuimos al personaje porque el actor está invisibilizado oculto ¿no? Esta idea de ocultarse detrás del personaje. La identificación se construye mediante dos en dos campos por decirlo de alguna manera en el campo de la vivencia y en el campo de la encarnación. No casualmente Stanislavski dedica sus dos principales libros uno al campo de la vivencia y el otro al campo de la encarnación. Hay que decir que por supuesto que para desarrollar la identificación con el personaje el actor debe construir en los dos campos no únicamente en uno. Pero son aunque son campos metodológicos y conceptualmente separados son campos que en la práctica van unidos. El actor trabaja sobre los dos problemas técnicamente hablando. El campo de la vivencia es el campo de la construcción de un imaginario por parte del actor sobre las circunstancias del personaje los conflictos que atraviesa su historia en fin de lo que se trata de alguna manera es que el actor construya por supuesto que imaginariamente una una situación vívida de forma tal de que lo que vemos que se enuncia que está sucediendo en la escena suceda realmente por supuesto que realmente es una metáfora eso no está sucediendo realmente pero toda la energía del actor está en la construcción de un imaginario que torne verosímil a esa situación de forma que casi todas las técnicas vinculadas a la vivencia son de orden introspectivo es decir demandan no una acción física concreta externa sino una construcción al interior en el campo de la conciencia del actor y en este sentido digamos vamos a ver ahora algunos ejercicios vinculados a la creación de este imaginario pero tiene que haber en primer lugar una gran voluntad del actor por creer en eso que está construyendo hay una una gran capacidad de compenetrarse de concentrarse y de desarrollar todo su imaginario construyendo vívidamente ese conjunto de situaciones la encarnación que es el segundo campo que el actor debe desarrollar para producir identificación es en realidad lo que llamaríamos el campo externo o más bien el campo formal de nada sirve tener una construcción vívida producir un imaginario vívido de las situaciones si eso no se manifiesta externamente de algún modo porque el orden de la conciencia del actor es un orden en principio inaccesible para el espectador el espectador solo puede percibir el mundo interno la construcción interna de ese actor ese personaje en este caso por medio de signos externos entonces por lo tanto ahí hay un segundo problema que es como en el campo de la encarnación formalizamos ese mundo interior vívido del campo de la conciencia hay que tener en cuenta que aquí hay como una metáfora siempre presente esta idea de encarnar es hacer carne ¿no es cierto? es donde aparece más nítidamente expuesto lo corporal lo físico y siempre está un poco esta parodia del actor Stanislasquiano como un actor casi ¿no? podría decir como un cuerpo que es poseído ¿no? por el personaje de forma tal de que el personaje se encarna en ese cuerpo hay una idea un poco una metáfora fantasmagórica ahí lo concreto es que Stanislasquian no solo no menosprecia las cuestiones formales la explicitación física formal externa de esa vivencia sino que la considera una parte indispensable sin encarnación no hay vivencia las dos cosas van unidas y el actor debe resolverlas como dos campos como dos problemas conceptualmente distintos pero que operativamente se realizan al mismo tiempo en sus dos etapas Stanislasquian solía iniciar los ensayos con un análisis de la obra vamos a ver que en su primera etapa ese análisis es el clásico análisis de mesa que destinaba un número determinado de ensayos los primeros ensayos a reunir al elenco con el texto y hacer una lectura acerca de la obra en la cual se analizarían algunas de las cosas de las que vamos a hablar ahora en la segunda etapa en cambio ese análisis del texto se va a hacer de otra manera no va a ser a través de una de una lectura en la mesa con el elenco reunido sino a partir de un conjunto de improvisaciones que los actores van a hacer sobre la situación este es uno de los cambios formales que tiene Stanislas que entre la primera etapa y la segunda es un cambio metodológico digamos pero no modifica en sí el trazo grueso de la concepción que es lo primero que hace el actor realista es analizar el texto analizar la situación analizar qué le pasa al personaje cuáles son sus su objetivo y su preobjetivo sus circunstancias dadas en fin ahora vamos a hablar de algunos de esos conceptos y hay aquí una tendencia hay que señalarlo en Stanislaski que es de orden textocentrista que es siempre hay a lo largo de sus textos de sus preocupaciones una idea por ver cuál es cuál es la idea del autor cuál es qué es lo que el autor quiso plasmar en la obra Stanislaski le concede todavía al autor dramático una potestad de primacía con respecto al hecho escénico al menos en lo que tiene que ver con el sentido de la obra vamos a ver que ya los discípulos de Stanislaski y Meyerholl es el ejemplo más nítido van a romper con esta concepción y van a reorganizar las relaciones de jerarquías entre el director el autor y el actor vamos a hablar ahora de algunos conceptos conceptos ejercicios para el actor con los que trabaja Stanislaski y que también involucran sus dos etapas el primero que vamos a mencionar son las circunstancias dadas para Stanislaski las circunstancias dadas son el conjunto de las circunstancias del personaje en la obra esto quiere decir no solamente cuál es la situación del personaje cuál es su conflicto cuál es su deseo sino también cuál es la historia cuál es su pasado cuál es su biografía y también en un sentido más amplio qué está pasando en el en el espacio ficcional en el que está el personaje cuál es digo hace calor hace frío de dónde viene inmediatamente viene de su casa viene de la calle pero no solamente todo esto vinculado al personaje también son circunstancias dadas las circunstancias propiamente escénicas el compañero de tu compañero de escena los objetos escenográficos es decir todo formaría parte de las circunstancias dadas el actor construye ese imaginario vívido con el conjunto de circunstancias que son dadas que son como una especie de reglamento operativo para el actor el actor no puede ignorar esas circunstancias tiene que aprobar tiene que apropiarse de ellas tiene que construir imaginariamente junto con ellas en segundo lugar vamos a hablar del simágico el simágico es un ejercicio productor de un imaginario en el cual el actor se pregunta ¿qué haría yo si estuviera en las circunstancias y en las condiciones del personaje? ¿qué haría yo si fuera un príncipe de Namarqués al que se le muere recientemente el padre y una noche en la explanada del castillo se me aparece el fantasma y así decirlo ¿qué haría yo si? por eso es el simágico es mágico porque destraba digamos al actor y lo destraba en la medida en que el actor se fuerza a producir un imaginario nuevamente sensible sobre esa situación en tercer lugar hay que distinguir entre objetivo y super objetivo serían como objetivos en España pero se usa más el término tarea aquí creo que es más habitual el término objetivo pero objetivo y super objetivo o tarea y super tarea son en realidad la misma cosa el objetivo sería cada uno de los objetivos parciales concretos que el personaje va teniendo en cada escena e incluso diría yo en cada parte de una escena el super objetivo o super tarea en cambio es el el deseo último del personaje es decir lo que el personaje debe lograr a lo largo de toda la obra en el caso de Hamlet por ejemplo sería un super el super objetivo sería vengar a su padre muerto mientras que los objetivos serían todos y cada una de las tareas que se va dando Hamlet para lograr llegar a ese super objetivo final yo recuerdo siempre una escena que es muy nítida en este sentido que es la escena de Creonte y Antígona de Anuil en la cual Creonte debe lograr que Antígona desista de enterrar a su hermano y para eso Creonte apela a distintas estrategias con Antígona la primero la minimiza le dice bueno hace esto cuando ella nuevamente se niega él la amenaza ella se niega nuevamente él intenta seducirla ella nuevamente se niega él aprena una especie de chantaje emocional y así sucesivamente es decir el super objetivo sería quebrar Antígona lograr que Antígona desista de enterrar a su hermano pero los objetivos parciales son cada uno de esos que hemos ido enumerando la extorsión el chantaje la amenaza etc uno de los elementos más importantes al momento de analizar la escena es justamente establecer cuáles son cada uno de esos objetivos de forma tal de que la porción de escena regida por un único objetivo para el personaje se convierte en una unidad para Stanislavski hay que separar las escenas en unidades es decir en fragmentos menores en los cuales se condensa de alguna manera un objetivo si tomamos por ejemplo el ejemplo de la escena de la Antígona de Anuil sería una unidad cada una de las estrategias que va cada una de las porciones de escena en la cual Creonte tiene una estrategia determinada para quebrar Antígona el análisis de las unidades se hace con el texto en la mano simplemente marcando de aquí hasta aquí cuál es la estrategia del personaje qué quiere qué desea y qué pasa entonces el análisis de la escena ya no es un análisis general sino que se particulariza se descompone en unidades mínimas esas unidades esas esas pequeñas microescenas determinadas por los diversos objetivos que tiene el personaje establece una especie de recorrido una línea que es la línea de acción la línea de acción es justamente ese movimiento que tiene el personaje movimiento no únicamente en el campo del espacio sino también sobre todo diría yo en el campo de la producción de un imaginario vívido básicamente la línea de acción es el recorrido del personaje recorrido que el actor puede fijar en una partitura esa partitura establece concretamente cuál es su recorrido escénico hay un concepto que también es central en el campo de la actuación realista y que no es de Stanislavski que es el concepto de cuarta pared el concepto de cuarta pared es un concepto formulado por el otro gran director de la escena realista que es André Antoine en Francia y que consiste en que el actor actúe desarrolle su escena imaginando que entre el escenario y la platea existe una pared invisible es una pared imaginaria que básicamente de lo que trata es de evitar la configuración de un punto de vista es evidente y todo actor lo sabe que hay un público detrás de su trabajo y que ese público está sentado en la platea pero debe actuar ignorando la presencia del público en otros términos debe establecerse en la escena como si no hubiera punto de vista como si la escena fuera de algún modo la realidad la realidad no tiene punto de vista o en todo caso tiene todos los puntos de vista posibles entonces para desarrollar esa impresión de verosímil lo que hay que hacer es básicamente ignorar la existencia del espectador vamos a hablar ahora de los dos periodos del sistema Stanislavski vamos a empezar con el primer periodo que se conoce con el nombre de el sistema en Estados Unidos también se conoce con el nombre del método nosotros vamos a hablar de esta primera etapa como el sistema para separarlo mejor de la segunda etapa que es el método de acciones físicas el sistema vamos a de nuevo digo no conceptualmente vamos a fijarlo digamos en un periodo de tiempo que es entre 1898 fundación del teatro de arte de Moscú y 1925 insisto que la fecha es una convención tomamos esta fecha porque en 1923 1924 el teatro de arte de Moscú va a hacer una gira por Estados Unidos y eso va a ser determinante va a ser como un crack que crea como estas dos versiones del método Stanislavski el sistema y el método de acciones físicas que van a ser no solamente dos no va a establecer una diferencia metodológica sino casi yo diría una diferencia geográfica porque vamos a ver que el sistema se desarrolla fundamentalmente en occidente a través de la vía de Estados Unidos mientras que el método de acciones físicas queda como dentro del otro lado de la cortina de hierro es decir en todos los países soviéticos en todos los países comunistas los dos ejercicios que singularizan de alguna manera esta primera etapa de Stanislavski y que adquieren en realidad resonancia fundamentalmente por la relectura que de Stanislavski hace la escuela norteamericana son la memoria emocional memoria afectiva para Strasberg y la memoria sensorial básicamente las dos van a un mismo hecho que es pensar que para identificarse con el personaje el actor puede apelar a recuerdos biográficos propios genuinos de su propia vida de su propia historia de ahí el término memoria emocional para poder identificarme con un personaje yo apelo a mi pasado en el que busco una emoción parecida análoga a la que atraviesa ahora el personaje y desde esa emoción mía y por lo tanto verdadera realmente vívida en mí yo construyo el personaje la memoria sensorial es básicamente lo mismo pero aplicado a los sentidos es decir el actor recuerda un acontecimiento de su vida y se mete por decirlo de alguna manera en ese acontecimiento a través de un recuerdo vívido de lo que pudo percibir de su de lo que veía de lo que escuchaba del tacto es decir cada uno de los sentidos hay una concentración a través de los sentidos de forma tal de que uno imaginariamente se sumerge en esa situación del pasado muchas veces la memoria sensorial es la puerta de entrada a la memoria emocional porque naturalmente los sentidos son muy fuertes en su capacidad evocativa piensen por ejemplo en el olfato no sé si les ha ocurrido sentir un perfume y automáticamente acordarse de una persona de 20 años atrás es decir el olfato tiene una gran capacidad evocativa entonces muchas veces uno recuerda aquellas situaciones que le produjeron determinadas emociones pero entra a esas situaciones por decirlo de algún modo por la vía de los sentidos por la vía de las sensaciones de la memoria sensorial esto no es nuevo en la historia del teatro ya había antecedentes de un de un uso teatral de la historia bibliográfica del actor en el viejo teatro griego en el siglo quinto antes de cristo hay una representación si no recuerdo mal de la obra no recuerdo si era Electra pero digamos hay en la escena en la que Electra lleva la urna funeraria de Orestes un actor llamado Polo o Paulo decidió para interpretar esa escena llevar la urna funeraria de su propio hijo esto obviamente es una memoria emotiva pero en el siglo quinto antes de cristo pero radica el mismo principio es decir yo me apropio de un acontecimiento mío biográfico del pasado y a través de las emociones que ese acontecimiento me suscita me acerco me identifico con el personaje en relación a la segunda etapa de Stanislavski se conoce con el nombre de método de las acciones físicas dijimos un poco por convención que vamos a situar esta segunda etapa de su pensamiento teórico y metodológico entre 1925 y 1938 y que esto se debía fundamentalmente a una gira que hace Stanislavski y el teatro de arte de Moscú por Estados Unidos y que parte un poco cronológicamente en dos lo que van a ser los dos sistemas el sistema de teatro el sistema que se desarrolla en Occidente y el método de acciones físicas que se desarrolla en el mundo comunista hay que decir que Stanislavski probablemente no 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 haya percibido no haya sentido como tan dividida su su pensamiento metodológico teórico sobre el teatro y que esta forma de dividir tanto entre el sistema y el método de acciones físicas obedezca en realidad a como esas dos variantes del método se desarrollaron después en el mundo porque de hecho los dos sistemas buscan el mismo tipo de actor que es el actor realista y sirven como desarrollo procedimental y técnico para la misma estética que es el teatro realista la diferencia entre un sistema y otro no es de un orden conceptual no tiene que ver tanto con el tipo de actor que se busca ni siquiera con los ejercicios y las categorías vamos a ver que la mayoría de las categorías de las que vinimos hablando permanecen en su segunda en su último periodo sino que de alguna manera obedece a una especie de inversión metodológica en 1917 sucede en Rusia un acontecimiento determinante que es la revolución se produce la primera revolución comunista de la historia y Rusia se convierte en la unión de repúblicas socialistas soviéticas en el primer estado comunista del mundo obviamente en ese marco las ideas de Marx de Engels y por supuesto del gran líder de la revolución rusa que fue Lenin se desarrollan en toda Rusia el marxismo adquiere un estatus teórico de corriente oficialista de algún modo y toda la vida intelectual rusa empieza a tenirse del ideario marxista es también el caso de Stanislavski quien como la mayoría de los teatristas rusos adhiere a la revolución hay una frase de Marx que me parece que es pertinente para pensar en el cambio metodológico de Stanislavski dice Marx no es la conciencia lo que determina el ser social sino el ser social el que determina la conciencia tengan en cuenta que el marxismo es una filosofía de base materialista es más existe un trabajo en el cual Marx afirma propone sugiere que existen como dos esferas una es la esfera de lo que él llama la estructura que es una estructura económica de relaciones económicas entre los seres humanos a la cual se correspondería de algún modo que es interminable debate dentro del marxismo la esfera de la superestructura como una especie de representación de esa estructura de base económica y que tiene que ver con todas las ideas que el hombre se hace sobre sí mismo es decir el campo de las ideas que involucran la política la religión por supuesto el arte ¿no? todos esos elementos en realidad todo esto es ideario responde en algún sentido en una relación más o menos mediatizada más o menos intermediada quiero decir se corresponde con relaciones de base económica en este caso al decir no es la conciencia lo que determina el ser social sino el ser social lo que determina la conciencia lo que Marx quiere decir es que el campo de nuestras ideas está en última instancia diría Engels en última instancia condicionado por relaciones de base económica materiales concretas lo que hace Stanislavski es en algún sentido una especie de traducción conceptual de este de esta forma de pensamiento del marxismo ¿no? porque dice en mi primera etapa en mi primera etapa en toda la etapa del sistema muchos de los ejercicios estaban vinculados al campo de la conciencia pero la conciencia no es una base material sólida sobre la cual asentar nuestra metodología necesitamos demandamos bases más sólidas más constitutivas y el elemento que va a encontrar Stanislavski sobre el cual va a basar más sólidamente su su metodología es en la acción en principio vamos a decir que el método consta de tres momentos el primer momento es lo que llama análisis activo el análisis activo se corresponde con el viejo análisis de mesa correspondiente a la primera etapa pero ya no va a ser en la mesa con el elenco leyendo la obra y subrayándola sino que con una simple lectura de la obra y algunos comentarios generales por parte del director los actores van a comenzar a improvisar las las situaciones que se presentan en las escenas y es en la improvisación donde los actores van a entender van a comprender no de una manera meramente intelectual sino de una forma vívida y concreta es decir escénica muchos de los conceptos que habíamos visto en relación a la primera parte es decir en el marco de las improvisaciones los actores van a descubrir cuál es el objetivo y el super objetivo del personaje cuáles son las circunstancias dadas cuáles son las unidades de la escena etcétera cuando el actor entiende y entiende insisto no meramente desde el punto de vista racional sino también entiende emocional y sensiblemente qué es lo que pasa pasaríamos al segundo momento del método de acciones físicas que es el más extenso y son la parte más larga de ensayos en la cual el actor en lo que se concentra es en el proceso de identificación y por tanto de conversión en el personaje es un proceso muchísimo más largo en el cual el actor todavía sigue sin memorizar la letra se preocupa simplemente por improvisar y por descubrir en esas improvisaciones qué le pasa al personaje qué siente cómo camina cómo se mueve cómo respira cómo mira cómo enfatiza todo eso empieza a indagarlo en el periodo insisto más largo de los ensayos el tercer momento es el momento de formalización cuando el actor ya desarrolló el proceso de identificación cuando ya se ha entre comillas convertido en el personaje lo único que resta es integrar los elementos formales el texto del autor y las indicaciones de la puesta en escena bueno vamos a cerrar este video señalando cómo el método Stanislavski llega a la Argentina hay como ya anticipamos dos recorridos el primero tiene que ver con la versión norteamericana del método es la primera etapa lo que nosotros mencionamos como el sistema que se desarrolla en Estados Unidos a partir de una gira que como ya comentábamos hace el Teatro de Arte de Moscú en los años 1923 y 1924 por Estados Unidos y particularmente con dos actores con Mijail Chehov sobrino del dramaturgo Anton Pablo Chehov y Richard Woleslowski que son dos actores de la compañía del Teatro de Arte que se quedan emigran en Estados Unidos y se quedan allí donde van a fundar escuelas de estos dos discípulos Richard Woleslowski particularmente tiene entre sus alumnos quienes van a formar el Grup Teatro que son Lee Strasberg Stella Adler y Sanford Meisner estos tres se convierten en los grandes maestros de una generación de toda una generación de actores norteamericanos particularmente Strasberg con el Actor Studio que va a ser digamos el lugar donde se forman Al Pacino Marlon Brando Robert De Niro decenas de actores y actrices esa va a ser como una de las líneas en Argentina esa línea llega de la mano de una emigrante austríaca que se llama Edi Crilla que va a ser la formadora de los tres grandes pedagogos del sistema en Argentina que son Agustina Leso Carlos Gandolfo y Augusto Fernández quienes también van a formar a toda una generación de actores y actrices argentinas Norma Leandro Alterio Lupi Lito Cruz digamos todo ese grupo de actores se forma con alguno de estos maestros en relación al método de acciones físicas se va a desarrollar en todos los países socialistas a través de discípulos de Stanislavski y va a adquirir también otras va a derivar en otras metodologías de hecho la biomecánica de Meyerhol podríamos decir que tiene un antecedente en las acciones físicas de Stanislavski también todo el trabajo de Dorotowski está en última instancia inspirado en las acciones físicas de Stanislavski y Argentina va a llegar esa línea por por la vía de un director de escena y pedagogo que es Raúl Serrano que publica un libro en el que se sintetiza digamos este método que se llama Tesis sobre Stanislavski bueno aquí damos por terminado el video de hoy el próximo video toma por tema del simbolismo así que hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!